Sí, soy Pedro Sánchez, el jefe de red logística de la dirección de la zona 9 de Madrid, de correo, claro. ¿Usted sabe cómo funciona? Sí, bueno, pues en este centro, como habréis visto, lo que se hace es clasificar todo el correo que nos entra a través de todos los buzones de la zona y de la admisión de todas las oficinas o sucursales que tenemos, más de la admisión masiva de los grandes clientes. Viene aquí a este centro y se clasifica. Hay una parte que se trata automáticamente, que es la mayoría, como el 80-85%, y el resto que las máquinas por formato no pueden clasificar se hace manualmente. ¿En el clasifico navideño cómo se evoluciona? Sí, bueno, pues hasta ahora, a la fecha que estamos, habitualmente en el mes de diciembre hay un incremento de envíos y este año pues estamos teniendo el mismo resultado, suele incrementarse como un 10%. Se sigue felicitando, a pesar de las nuevas tecnologías, mucho a través de la carta. ¿O es el clasifico internacional o es más nacional? Sí, 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 también hay además muchísima felicitación, hay la población que vive aquí en el país, se felicitan mucho entre ellos y aumenta también probablemente hasta casi más que el correo doméstico nuestro. Y la evolución que ha sucedido en estos últimos años, decía que, bueno, a pesar de las nuevas tecnologías, se siguen enviando cartas, no sé si ha descendido. Sí, nos seguimos manteniendo, ha descendido un poco, no ha sido muy significativo, los cálculos que tenemos es como un 6%, pero ya digo, en esta época, en el mes de diciembre, aumenta mucho. Bueno, habitualmente, el año pasado manejamos como unos 400 millones de envíos, cuando habitualmente se clasifican en todo el territorio nacional como 15 millones, ahora en estas fechas hay días, sobre todo en los días centrales del mes de diciembre, pasamos a gestionar unos 25 millones diarios. ¿Y eso en este año, cuánto hay volumen? Sí, es muy parecido, pues en vez de 400 millones calculamos, son cálculos todavía, hasta el día 26 de diciembre no tendremos datos, pero calculamos que estaremos entre 380 y 390 millones de envíos en este mes. También lleva varias iniciativas, ¿no?, como en la página web, en la página web publicar una... Sí, a través de la página web podemos mandar nuestros datos y desde ahí correos nos facilita y nos hace el propio crisma o la felicitación y llega a casa por correo. ¿Ha evolucionado mucho el sistema de correos? Sí, bueno, como estáis viendo en este centro, la tecnología también aquí ha evolucionado mucho, tenemos unas máquinas maravillosas que hacen 40.000 cartas a la hora, procesan 40.000 cartas a la hora habitualmente, las hay para un correo tipo normalizado o correo no normalizado y otro tipo de máquinas que segregan el correo, lo facian o lo encaran, por así decirlo, y por último lo cancelan.